Bitcoin rompiendo resistencias con mucha soltura, el SP500 haciendo el retroceso que se esperaba de él, el oro como una locomotora sin frenos y el petróleo intentando romper el rango al alza. ¡Feliz semana y bienvenidos a Tormenta Cripto! Esta pasada semana Bitcoin no se ha comportado como se esperaba y ni siquiera ha podido dar un retroceso a la zona de 19.400 como pretendíamos que hiciera. Por lo tanto, esto demuestra una gran fuerza alcista que se ha materializado en la ruptura de la resistencia de los 21.300 y ahora está intentando consolidar en los 22.700-23.000. Durante esta semana probablemente se mantenga el precio en esta zona y es posible que diera, como la semana pasada, una posible entrada nueva si es que hay un retroceso a la zona del nuevo soporte que se ha generado, que serían los 21.200-21.500 aproximadamente. Si Bitcoin no consigue llegar a esa zona, volverá a demostrar una vez más que hay mucha fuerza alcista y que probablemente los toros estén empujando y que pudiéramos llegar a nuevas resistencias. Dentro del mercado cripto, esta semana hay que destacar el comportamiento de la criptomoneda Aptos, que lleva desde finales de diciembre un crecimiento del 335%. En el caso del mercado cripto, el índice de miedo a avaricia ya está en el 50. No es algo peligroso ni preocupante, pero empieza a ser interesante darle seguimiento a este indicador de mercado. Por lo que respecta al SP500, durante la pasada semana se ha comportado como esperábamos. Ha venido a hacer un retroceso en la zona marcada aproximadamente. Hay que recordar que las zonas marcadas nunca son perfectas, pero por eso, si uno trabaja con stop loss, hay que dejar siempre un margen para que el precio haga lo que tenga que hacer. Pero este retroceso esperado está ahora empujando el precio y de nuevo estamos en la zona del 3970 puntos. Lo esperable por ahora sería una consolidación y posible intento de ruptura de la resistencia que hay en los 4000 para dirigirse quizás a los 4050. Si esa ruptura no pudiera darse, sería un signo bajista nuevamente, puesto que sería un nuevo intento fallido de atacar esa resistencia y habría que empezar a tener bastante cuidado con el tema de la bolsa, sobre todo con la bolsa americana. Las acciones más interesantes de la semana en el mercado americano, como se puede ver aquí, son principalmente Google o Tesla, con un crecimiento del 8,9% en el caso de Tesla o un 7% en el caso de las acciones de Google. El indicador miedo a avaricia con respecto a la bolsa se encuentra ahora mismo en el punto 59. Si sigue subiendo, entrará en el territorio de la extrema avaricia y eso empieza a ser peligroso, puesto que normalmente cuando el indicador se queda mucho tiempo en extrema avaricia o en avaricia, las cosas suelen acabar mal. Por lo que respecta al oro, no hay mucho que añadir respecto a la semana pasada. La locomotora sin frenos sigue hacia arriba y no da avisos de realizar ningún retroceso al que podamos engancharnos. Por lo tanto, habrá que seguir esperando hasta que de entrada, puesto que no es nada interesante entrar cuando el precio está tan arriba. Como vemos, el RSI está ya por encima de 70 puntos, que es sobrecomprado, y empieza a ser poco atractivo comprar en esta zona. El próximo soporte estaría en torno a los 1.980 puntos, pero si no llega a esa zona y antes da un retroceso, sería quizás un buen momento para entrar. Si no llega el retroceso, lo más probable es que esta resistencia, que es muy fuerte, pudiera frenar por fin el rally alcista que está teniendo el oro. Por lo que respecta al petróleo, la semana pasada comentábamos que se iba a mantener en un rango. Finalmente, este rango se está rompiendo por la parte alta y el precio está empujando para ir a buscar la resistencia de los 85 dólares aproximadamente. Si se rompiera la resistencia de los 85 puntos, lo más probable es que siguiera su carrera hacia los 90, donde tiene la siguiente resistencia. Sería aproximadamente por esta zona. 90-92 dólares. Eso puede suponer que se vuelvan atractivas las empresas de refinamiento de petróleo, fertilizantes o derivados del petróleo. Haciendo referencia al tema de las divisas, hay que tener en cuenta que el dólar sigue bajando, por lo que las monedas que se operan contra el dólar, como el caso del euro, siguen teniendo un rally alcista. Como se observa, el dólar lleva una caída muy importante y el empuje hacia abajo tiene que tener cierto rebote. Esta sería una zona interesante en la que el dólar pudiera rebotar. No sabemos ni cuándo ocurrirá ni cómo ocurrirá, pero cuando llegue ese momento es posible que las monedas que se operan contra el dólar, como el euro, puedan bajar su cotización. Si te ha gustado, como siempre, comenta, dale a like, suscríbete si no estás suscrito porque te estás perdiendo un contenido genial.